El viento viene, el viento se va por la frontera El viento viene, el viento se va por la carretera El viento viene, el hombre se va por la frontera El viento viene, el viento se va por la carretera La viento viene, el viento se va por la frontera El viento viene, el viento se va por la carretera Por la carretera El viento viene, el viento se va por la carretera Por la carretera Por la carretera El viento vive en el viento